En Guayaquil se inauguró el Data Center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Además entregó un crédito para la construcción de 362 viviendas. A estas actividades asistió el Vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien cumplió agenda en el puerto principal. Mejorar la estructura productiva del país es una de las metas del Gobierno Nacional con obras tecnológicas que aportan al cambio de la matriz productiva, como el Data Center de Guayaquil, el segundo más grande del Ecuador. 99.982% disponible para atender a nuestros clientes. La plataforma, cuyo monto de inversión es de 21 millones de dólares, permite almacenar y procesar información de entidades públicas y privadas. Con esta implementación, Ecuador se une a la tecnología de servicios en la nube. Data Center de CNT en Guayaquil fue inaugurada por el Vicepresidente de la República, Jorge Glass. Para todos los datos que se requieran almacenar de manera eficiente, competitiva, para ahorrar costos de inversión, esto es importante lo que representa. Por otro lado, el segundo mandatario recorrió la ciudad de la ciudad Olimpo, donde constató la generación de empleo con la entrega de un crédito para la construcción de más de 300 viviendas por parte de la Corporación Financiera Nacional. Y es un círculo virtuoso cuando hay empresarios que confían en el Ecuador y con una banca pública, también bancas privadas, que apoyan precisamente la generación de empleo, pero con acciones, con unidad, con compromiso del país. Nosotros tenemos en este programa 220 millones de dólares previstos, a lo largo para tres años, el primer año ya llegamos a 68 millones de dólares. Los beneficiarios del proyecto CFN Construye se mostraron satisfechos con las facilidades que ahora ofrece la financiera para adquirir una casa propia. Podemos tener una casa propia a través de este proceso, muy sencillo, muy agradecidos también estamos. De esta manera se dinamiza el sector de la vivienda como parte de los procesos gubernamentales enfocados en el cumplimiento del plan del buen vivir. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.